Híjole, la señora Galvez estuvo en una universidad que acarrió un chorro de gente, pero deja tú, ¿cómo? Híjole, tú viste este rollo que sacó que unos tenis y que un... Cuéntame tantito, ¿qué opinión? Una cosa terrible, ¿no? Sale, o sea, llegando a una universidad, estás llegando con chavos y quieres, este, para empezar, no estás hablando de los proyectos, te estás yendo a un ataque personal, este, a las candidatas, una comparándola con un tenis, otra comparándola con un gusanito, digo, de verdad... A ver, espérame, acabas de decir algo, a una, no, no es ella, es el marido el que quiere ser candidata. Ah, claro, claro, ni siquiera estás hablando de Samuel, ¿no? Así es, así es. Y entonces, este, empiezan a hablar, ¿no? Y quieren comparar a esto. Híjole, a mí me pareció súper terrible, este, muy, muy bajo, que tengamos una mujer que en lugar de poder, decías tú, hace unos días, subir el nivel del debate, se ponen a hablar de comparativos físicos, ¿no? Pero además, fíjate, comparativos físicos, me acuerdo mucho, fíjate, este, con esto de comparativos físicos, y yo lo decía hace algunos días, cuando haces este tipo de presentaciones, quiere decir, primero, ¿qué habla más fuerte de ti esto? Estás hueca en el sentido, es decir, no tienes contenido que compartir, y por otro lado, me apena el que quieras denigrar a las personas a este nivel. Creo que esto está gacho, ¿no? Fíjate que creo que es muy relevante que hoy haya mujeres participando para el principal espacio de toma de decisión de este país, y es una cosa por lo que, híjole, a mí me emociona muchísimo. Pero, ojo, viendo este tipo de campañas, este tipo de ademanes, pues uno dice, a ver, es que necesitamos una mujer que realmente impulsa a las otras, ¿no? No que las compare, este, con una caricatura o tal para intentar, híjole, hacerse la chistosa, y terminan intentando menoscabar al resto de las mujeres. Entonces, creo que ahí queda muy claro quién es Ochilgalves, ¿no? Este, cuáles son sus principios. Realmente fue muy machista lo que hizo, ¿no? Pero no solamente machista, digo, yo me pongo a pensar, yo digo, es una persona vacía. Es decir, que no tiene ideas que comunicar y lo que tienes es cómo denigrar. Pero fíjate algo que me encantó a mí de esta comparación que hace con el tema de un gusano. Yo siempre pienso un gusano. Cuando veo un gusano, siempre pienso en la belleza de las mariposas monarcas. Siempre pienso como una mariposa monarca y digo, híjole, qué belleza es la naturaleza. Y desde la naturaleza, cómo da un brinco de esto, de salir de un capullo a convertirse en esta mariposa monarca que es capaz de atravesar, no solamente de tomar vuelo, pero atravesar adversidades y cruzar y hacer esta gran travesía que hace la mariposa monarca. En ese sentido, yo diría, bueno, pues, qué padre que esté comparando a que Claudia es una gran mujer. Claudia es una mujer que tiene todo para volar. Que Claudia no solamente ha volado y ha atravesado grandes travesías y que será la próxima presidenta de México.